Biografía de Santiago el Mayor Apóstol El nombre de Santiago proviene de dos palabras, San y Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban, San y Jacob, ayúdenos. Y de tanto repetir esas dos palabras, las unieron formando una sola, Santiago. Fue uno de los doce apóstoles del Señor. Era hermano de San Juan Evangelista. Se llamaba El Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que era más joven que él. Con sus padres, Zebedeo y Salomé vivían en la ciudad de Bethsaida y junto al mar de Galilea, donde tenía una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros en su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a Juan Bautista. Santiago formó parte de los tres preferidos de Jesús junto con su hermano Juan y Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía, desde ahora serán pescadores de hongos, dejó sus redes a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo y con Pedro y Juan, fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Yexemalí. ¿Por qué lo prefirió tanto Jesús? Quizás porque, como dice San Juan Cristo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor, o porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Que Jesús también los tenga a nosotros en el grupo de sus preferidos. Cuenta el Santo Evangelio que una vez al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarle ningún alimento y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y quemara a sus maledicados. Cristo tuvo que regañarlos por ese espíritu bendativo y le recordó que él no había venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago no era santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le irá llegando poquito a poco. Otro día Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ministro de Gobierno y Ministro de Relaciones Exteriores, Jesús le dijo, ¿Serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos dijeron, sí, somos capaces. Cristo añadió, el cáliz de amargura sí lo beberán, pero el ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí concederlo, sino que esos puestos son para aquellos, para quienes los tiene reservados mi Padre Celestial. Los otros apóstoles se disgustaron por esta petición tan vanidosa de los dos hijos de Cebedeo, pero Jesús les dijo a todos, el que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido sino a servir. Seguramente con esta lección de Jesús habrá aprendido Santiago a ser más o menos. El primer apóstol martirizado. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso cuando el rey Herodes, Agripa, se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandarle a cortar la cabeza a Santiago y encarcelar a Pedro. Así el hijo de Cebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Cristo resucitado. Patrono de España. Antiguas tradiciones dicen que Santiago alcanzó a ir hasta España a evangelizar y desde el siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la capital de Compostela, norte de España y a ese santuario han ido miles y miles de peregrinos por siglos y siglos y han conseguido maravillosos favores del cielo. El historiador Pérez de Urbel dice que lo que hay en Santiago de Compostela son unas reliquias, o sea, restos del apóstol que fueron llevados allí desde Palestina. Es el patrono de España y de su caballería. Los españoles lo han invocado en momentos de grandes peligros y han sentido su poderosa protección. También nosotros, si pedimos su intercesión, conseguiremos sus favores. Apóstol Santiago, pídele a Jesús que seamos muchos, muchos como tú, que nos dediquemos con toda valentía y generosidad a propagar por el mundo la religión de Cristo. Biografía del apóstol Santiago el Mayor